Hola, buenas tardes. Siento un poco los pequeños imprevistos que hemos tenido para empezar. Mi nombre es Beatriz, yo trabajo en IBM, como me han introducido en el Departamento de Arquitectura e Innovación. Tenéis ahí algunos otros datos sobre mí. La pasión por la tecnología y la innovación creo que es algo que tenemos en común todos los que estamos hoy aquí. Vengo a compartir con vosotros el panorama actual en el mundo de la monitorización de entornos cloud y en concreto la implementación con Prometheus. La sección la voy a dividir en estas cuatro partes. Voy a empezar introduciendo la aproximación más tradicional que se tenía de la monitorización e introduciendo cómo esta aproximación ha ido evolucionando hacia la observabilidad propia de los entornos cloud que tenemos hoy en día. Después vamos a ver con esta aproximación cómo podemos monitorizar tanto nuestros sistemas como nuestras aproximaciones y veremos un caso de uso real de instrumentación de una aplicación y cómo podemos hacer que nuestras aplicaciones expongan métricas en formato Prometheus de forma nativa. Después iremos al apartado de Alerting y notificación de estas alertas con otros sistemas en los que podemos integrarnos y por último daré una visión, un poco overview de todo el ecosistema que ha surgido en torno a Prometheus. Sin más dilación empezamos con este concepto más tradicional que podríamos tener todos de lo que es la monitorización. Si yo os pregunto por qué monitorizamos o qué es la monitorización, nos sirve para saber si nuestros sistemas, nuestras aplicaciones, nuestros entornos funcionan como deberían. Y hay dos tipos de monitorizar. Podemos hacerlo de forma externa, monitorización de caja negra en la que no tenemos acceso a estos sistemas o aplicaciones. Por ejemplo, podemos utilizar un ping y veremos si está vivo o no está vivo el servidor. O queremos saber si la página de google.es está caída, podemos hacer una petición HTTP o una picol. Y todo lo que podemos tener es información de la respuesta que nos está dando, pero si no es la correcta no sabemos debuguear, no sabemos por qué nos está dando un fallo, simplemente sabemos que no funciona. Podemos saber si los certificados SSL son válidos, pero no tenemos información más allá. No podemos saber el número de peticiones por segundo que está recibiendo este sistema, el número de errores que está dando. No podemos tener otros insights como, por ejemplo, desde qué lugares geográficos nos están haciendo más peticiones. Y luego tenemos la monitorización caja blanca en la que tenemos insight la aplicación mediante métricas, mediante trazas, mediante logs, conocemos cómo funciona por dentro esta aplicación. Y aquí sí que tenemos acceso a conocer cuántas peticiones están llegando por segundo, cuántos errores está devolviendo. Si, por ejemplo, nuestro sistema fuese una base de datos, podemos saber qué queries son las que más utilizan, cuáles tardan más en responderse, cuáles dan lugar a más errores. Y lo que vemos aquí es la foto de lo que todos hemos entendido tradicionalmente por monitorización. Para saber si un sistema está funcionando como debería o está sano, normalmente nos hemos basado en estos cuatro valores que vemos aquí. CPU, memoria, disco y red. Cómo está desaturado el sistema, si tenemos un problema, se nos está llenando el disco, cómo está la carga del sistema y cómo comprobamos estos valores, mediante checks. Definimos un umbral y con un check obtenemos ese valor. En función de dónde es ese valor, si por encima o por debajo del umbral que he definido, lanzo una alerta. Sistemas de monitorización que funcionan basados en checks, tenemos estos, por ejemplo, Nagios o Sensu, Nagios de 1999. Fijaros, si no han evolucionado las cosas desde entonces, tendremos necesidades muy diferentes hoy en día. Y ahora tenemos las necesidades que pueden estar representadas hoy. Hoy los valores mínimos para asegurar el buen funcionamiento de nuestros sistemas ya no son únicamente memoria, CPU, disco o red. Ahora nos podemos basar en el red method. Siglas de, aquí lo tenemos, la tasa de repeticiones que estamos recibiendo, la tasa de errores y la duración, cuánto tardamos en dar respuesta. Lo primero que vemos, está soportado también por el SRE Handbook de Google, es que para tener información a estos valores, no nos sirve como sistemas de monitorización de caja negra. Necesitamos conocer la aplicación y tener acceso a saber cómo funciona por dentro. No es algo que podamos obtener estos datos desde fuera de la aplicación. Además de conocer estos insights que nos pueden permitir obtener datos, como por ejemplo desde que zona geográfica nos llegan más peticiones, más allá de datos técnicos, podemos tener correlaciones entre métricas. De tal forma que en lugar de decidir si lanzamos una alarma o no, en función de que estemos por encima del umbral, podemos tener una tendencia. Es decir, yo puedo estar por encima del umbral, pero si la tendencia es decreciente, decido no lanzar esa alarma. Otra correlación es que podemos hacer, por ejemplo, al tener insights de los sistemas y de cómo están comunicados entre ellos, es si tenemos un escenario en el que vemos que estamos llegando a unos límites de CPU en un sistema A, podemos llegar a conocer la causa, el porqué. Y a lo mejor en este caso no hay nada que esté per se fallando en el sistema A, aunque estamos viendo que está reaccionando con un alta CPU. El problema es que todas las peticiones que está haciendo un sistema B con el que se está comunicando le están devolviendo error. Luego estamos viendo un alta CPU en un sistema A, sin embargo, vemos que el fallo, digamos, o donde tenemos que actuar es en un sistema diferente. Y conocemos este insight por las métricas. Otra correlación que podemos hacer, por ejemplo, es que vemos que en nuestra aplicación estamos teniendo, de golpe se ha disparado y estamos tardando mucho en dar respuesta a las peticiones. Pero puede que esto se deba y lo conocemos a que estamos recibiendo muchísima más tasa de peticiones en ese momento y está reaccionando hacia el sistema. Luego nos permite conocer datos insights de cómo funciona el sistema, nos permite trabajar con tendencias y además nos permite correlar diferentes datos. Esto sería comparar un buen sistema de monitorización tradicional con la observabilidad, de la cual la monitorización por métricas es base hoy en día. He empezado diciendo que considerábamos monitorización o por qué monitorizábamos. Y en un principio había una única respuesta para esto, que es la que vemos aquí, que es conocer si las cosas funcionan como deberían. Pero hoy en día no basta con eso. También somos capaces de buguear, de cuando algo no funciona, saber el porqué de ganar insight. Además podemos ver tendencias que nos ayuden a tomar decisiones tanto técnicas como de negocio en función de estas. Y luego también podemos alimentar con toda esta información otros sistemas, bien de QA, de seguridad, de automatización, para explotar todos estos datos. Muchos podéis decir, vale, para tener todos estos datos y poder correlar y ver tendencias, necesito una información que en realidad no tengo por qué obtener de las métricas. La tengo también en los logs, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, un caso de uso en el que podríamos dibujar la tendencia o cómo evoluciona la tasa de errores que está dando mi aplicación. Y podríamos dibujar esto en un sistema de visualización, tanto con datos obtenidos de logs como con datos obtenidos de métricas. No obstante, para ver estas tendencias en el tiempo, estas correlaciones, nos es mucho más eficiente trabajar por métricas, por el coste computacional que tendría el trabajar analizando los logs. Pero esto no quita que ambos sistemas sean compatibles y se complementen el uno al otro, porque en algún momento vamos a querer ir a ver de verdad ese log, a ver cuál es el error que nos está dando. Y llegamos un poco a Prometheus. ¿Cómo nació Prometheus? Pues nació como muchas otras herramientas de una necesidad. E imaginaros, después de las charlas que hemos estado escuchando a lo largo de hoy del mundo cloud, la estupenda que acaba de dar Carlos del mundo Kubernetes, que en vuestro día a día, en vuestra empresa estáis trabajando con estas tecnologías, con orquestadores de infraestructura, con Kubernetes, con el mundo cloud, con un sistema de monitorización basado en métricas que te permite debuguear, que puedes hacer correlaciones de métricas para obtener más información y cambiáis de empresa. Cambiáis de empresa y conocéis un mundo totalmente diferente. Un mundo en el que los sistemas de monitorización existentes y disponibles se quedan muy cortos en cuanto a funcionalidades y a capacidades a los que estabais acostumbrados en vuestro día a día. Esto fue lo que les pasó a dos ex empleados de Google cuando cambiaron a SoundCloud. Y al verse en esta situación de que necesitaban de ese insight y de esa monitorización con métricas, decidieron fundar el proyecto Prometheus basado en la monitorización interna que estaba utilizando Google en ese momento, que era Bormon. El proyecto fue desde el 2012 que se fundó 100% open source y lo sigue siendo hoy en día, se mantiene independiente de cualquier empresa. Podemos decir que Prometheus fue a Bormon lo mismo que Kubernetes a Bormon. Al trabajar en Google hace 10 años se pensaba que era como un mundo de ciencia ficción por la tecnología que tenían y que utilizaban internamente. Hoy en día eso no es tanto. En parte por casos como el de Prometheus, que se han dado a conocer la tecnología y se están haciendo proyectos open source basados en ella. Y en otros como el de Kubernetes, el propio Google lo liberó. Ambos proyectos hasta hace poco eran los únicos graduados de la CNCF. Digo hasta hace poco porque se ha unido Envoy recientemente. Y esto significa que son maduros y que se pueden utilizar en producción. Llegados hasta aquí, ¿por qué Prometheus? Primero sabemos de lo que llevamos de charla, que es un sistema de monetización basado en caja blanca, lo cual nos permite ganar insight y conocer nuestros sistemas y nuestras aplicaciones y basado en métricas. Esto nos permite, lo que hemos ido mencionando, poder correlar varias métricas, poder tener tendencias a la hora o también visualizarlas o de tener alertas. Y un dato que quiero destacar ahora es que estas métricas pueden ser también de negocio. No tienen por qué ser solo métricas técnicas. ¿A qué me refiero con métricas de negocio? Por ejemplo, podemos estar detectando nuestros sistemas que estamos alcanzando unos niveles de CPU que se acercan al máximo que hemos definido. Pero, ¿podemos medir si esto está afectando a nuestros usuarios? ¿Se están percatando de que estamos teniendo problemas en nuestros sistemas? Podríamos llegar a conocerlo con las métricas indicadas. O métricas meramente de negocio. Imaginaos que somos un operador y tenemos uno de los servicios que ofrecemos en nuestra página, nuestro servicio web, es la consulta de cobertura. Si queréis poner fibra en vuestra casa en lugar de ADSL, queréis ir a consultar si tenéis fibra disponible, si tenéis cobertura de fibra. Y lo hacéis a través de la página. Imaginaos que tenemos métricas midiendo este servicio y no hay ningún error. Vemos todas las peticiones que están haciendo los usuarios, no hay errores, no tenemos unos límites ni de memoria CPU de sistemas que me indique que hay errores. Sin embargo, con métricas de este módulo, vemos que se está diciendo a todos los usuarios que no tienen cobertura en su casa. Algo está mal. Es imposible que ningún usuario tenga cobertura de fibra en su casa. Entonces, podemos detectar estos problemas con métricas de negocio que no podríamos obtenerlas de otra forma. Es de Insight. Y lo podemos ver en tiempo real. Más ventajas, además de lo que es un sistema basado en métricas que podemos obtenerlas, tanto técnicas como de negocio, son las que veis aquí. Es la escalabilidad, la fiabilidad, cómo es eficiente. Y algo a destacar de Prometheus frente a otros sistemas de monitorización por métricas es el scope. El scope de Prometheus es de instrumentación, monitorización y alerting. Y sí es cierto que existen otros sistemas de monitorización basados en métricas, pero que habrá que complementarlos con otras soluciones para tener, por ejemplo, la parte de alertado. Una ventaja más, y la digo la última, pero tiene también mayor peso, es que se está convirtiendo en el estándar. ¿Y en qué me afecta a mí que se esté convirtiendo en el estándar de monitorización? ¿Cómo me beneficia? Me beneficia porque todo el ecosistema de herramientas y tools que podemos estar utilizando para construir nuestras arquitecturas de microservicios y desplegar, ya bien a nivel de bases de datos, de colas de mensajería, de hardware, de login, todas me van a estar exponiendo métricas en formato Prometheus para que yo pueda explotarlas, para que yo pueda conocer en cada paso de mi aplicación lo que está pasando y poder construir queries complejas con ellas. Algunas de estas aplicaciones, como veis aquí, ejemplos de bases de datos como Redis, ElaxiSearch o colas de mensajería como NSQ o Kafka, no exponen las métricas en formato Prometheus de forma nativa, pero disponemos de exporters oficiales que lo que nos hacen son como unos componentes que son traductores. Nos traducen esas métricas que ya tiene el sistema al formato de exposición de métricas de Prometheus. Otras que han ido surgiendo más recientemente, no necesitamos estos componentes adicionales para hacer esta traducción porque nos exponen las métricas de forma nativa en el formato de exposición de Prometheus, como por ejemplo Traefic, Kubernetes, Docker. Para dar más detalles de la estandarización, esto es un proyecto que acaba de ser aceptado el año pasado en la CNTF también, que lo que está buscando su objetivo es un formato estándar de exposición de métricas de Prometheus. Igual que ahora todos sabemos que todo software tiene pruebas de aceptación o que todas las aplicaciones nos están dejando logs que luego yo puedo explotar y sacar información, estamos yendo hacia una tendencia en la que todas las aplicaciones van a exponer métricas y vamos a querer explotarlas. El hacer de este formato un estándar nos ha permitido el poder explotarlas no solo con Prometheus, sino también con otros sistemas. Y se están basando en el formato actual de exposición de Prometheus para hacerlo. Para terminar esta primera sección, quería volver a hacer hincapié en cómo podemos sacar ventaja del mundo cloud native de microservicios de hoy en día desde el punto de vista de monitorización. Aquí tenemos representado una aplicación frontal que se está comunicando con un backend. Si esta es la visibilidad que tenemos del backend, todo lo que podemos monitorizar aquí es le estoy haciendo peticiones y ¿qué me está devolviendo? ¿Está funcionando bien? ¿Está funcionando mal? ¿Los certificados SL son válidos? No tenemos más información. Pero gracias a Dios, esto no es lo que tenemos hoy en día. Se parece más a esto. Podemos conocer cómo está formado ese backend en todos los microservicios que lo componen. Podemos tener bases de datos. A lo mejor cada endpoint es un microservicio independiente. Entre ellos se comunican mediante colas. Puede que incluso estemos consultando servicios externos. Y con Prometheus podemos hacer esto. Tenemos visibilidad y podemos obtener métricas de qué es lo que está pasando en todos y cada uno de esos puntos. Luego cuando desde la aplicación estemos teniendo un problema o un error, ya no solo vamos a detectar que algo está pasando o que tenemos un error. Podemos llegar a ver de dónde viene ese error y cómo podemos prevenirlo. Y con esto cerramos la primera sección. Pasamos ahora, os he convencido, queréis tener visibilidad, observabilidad de todo lo que está pasando en vuestras arquitecturas de microservicios y queréis utilizar Prometheus para ello. Vamos a ver ahora cómo podemos monitorizar tanto nuestros sistemas como nuestras aplicaciones con Prometheus. Aquí tenéis representada la arquitectura con los componentes que nos van a permitir hacer la monitorización, la visualización y la recogida de estas métricas. Prometheus Server va a ser el que vaya a recoger las métricas de nuestros sistemas. Por un lado podemos ir a recoger las métricas de aquellas aplicaciones que nos las estén exponiendo de forma nativa directamente en formato Prometheus, como por ejemplo Traefic o Redis. De aquellas aplicaciones como en Jinx que no lo hagan en forma nativa necesitamos desplegar un componente adicional que sería un exporter. Y es Prometheus Server el que va a recoger las métricas de ese exporter. Y para las métricas de los nodos, no de las aplicaciones. Esto por ejemplo es un clúster de Kubernetes con tres nodos. ¿Cómo recojo las métricas de estos nodos? Desplegando ese componente adicional, exporter, en cada uno de los nodos. Y sería Prometheus Server el que falla a recogerlo. Tiene un servicio de target discovery. En cuanto despleguemos una aplicación en el clúster que me esté dando métricas, Prometheus va a empezar a recogerlas directamente. Luego además tenemos el sistema de query de esas métricas para construir búsquedas avanzadas que me permitan en un futuro disparar alertas o visualizarlos. Prometheus tiene su propio sistema de visualización pero suele desplegarse con uno de terceros, Grafana, muy extendido con el que se integra muy bien. ¿Cómo recojo métricas o cómo monitorizo nuestros sistemas? La parte de sistemas empezamos por lo que es el compute, nuestros nodos. Nuestro escenario puede ser un clúster de Kubernetes y tenemos cada una de estas máquinas virtuales, cada nodo. O puede ser que tengamos un Docker host aislado o nuestro propio portátil. ¿Cómo recojo esas métricas? Esas métricas ya existen. Yo ya puedo consultar la CPU, la memoria, puedo ver la temperatura que tiene nuestro portátil. ¿Cómo hago para tener esas métricas en formato de exposición de Prometheus? Pues desplegando un componente, no de Sporter, mantenido por Prometheus, que lo que va a hacer es traducir esas métricas que ya existen en ese host al formato de exposición. Si tenemos contenedores desplegados dentro de ese nodo, el componente que me va a permitir tener las métricas de CPU, memoria, de los contenedores que están encima de ese nodo es theAdvisor. TheAdvisor es un componente mantenido por Google que expone métricas en formato Prometheus de forma nativa. Tenemos aquí a la derecha ejemplos de métricas, tanto nodo Sporter como cAdvisor, para que nos hagamos una idea de qué información nos pueden estar exponiendo de todos y cada uno de esos contenedores que estén en ese nodo. Además, si tenemos Docker, como he mencionado, también nos expone métricas. El demonio de Docker sí las habilitamos de forma nativa en este formato. Hay otro ejemplo. Y por último, si sí que es el caso que estamos con un clúster de Kubernetes, también tenemos un componente. El KubeStateMetrics, mantenido por Kubernetes, que nos expone todas las métricas relativas al funcionamiento de Kubernetes. ¿Qué tipo de métricas podemos tener? El estado de un nodo. Si está ready, si está en ScheduleLabel. Si tenemos errores y se está constantemente reiniciando un componente. Si le hemos puesto, como hemos estado viendo en la charla anterior, que tenga cinco réplicas y resulta que solo se han desplegado tres. Entonces, podemos coger todo ese tipo de información y estas métricas con este componente. Y hasta aquí lo que consideramos monitorización de sistemas. Vamos a pasar ahora a la última parte de aplicaciones. Para monitorizar aplicaciones, tenemos otra serie de esportes también. Como hemos dicho, puede que Prometheus vaya a recogerlas directamente o puede que necesite un componente adicional que haga esa traducción. Si estamos dependiendo de un servicio de externos, como por ejemplo nuestra aplicación necesita hacer queries al Google Maps, al API de Google Maps, nosotros no tenemos acceso a ese sistema ni tenemos métricas para poder trabajar con ellas. Tenemos un exporter que lo que nos va a permitir es hacer monitorización de caja negra, de la que hemos visto al principio, en el que le vamos a plantear qué endpoint y qué respuesta estoy esperando que me dé. Por ejemplo, en este caso, necesito que HTTPS nos devuelvan 200 OK. También podemos hacerlo con DNS, TCP, HTTP. Hay también decir que algunas APIs públicas, como por ejemplo algunas del Amazon Web Services, nos están dando exporters oficiales con el que sí podemos obtener métricas en formato Prometheus, aunque sean APIs de terceros externos. Por último, si queremos construir las métricas para nuestra propia aplicación, para instrumentarla, Prometheus pone a nuestra disposición una serie de librerías de cliente que podemos utilizar, estos son los lenguajes oficiales, y lo único que tendríamos que hacer sería implementar estos cuatro tipos de métricas, porque no tiene más, solo son cuatro. Contador, Gauge, Histograma y Summary. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo instrumentaríamos una aplicación. En este caso, he querido utilizar un ejemplo muy sencillo con el que nos pudiéramos sentir todos un poco identificados. Una tienda de libros que acabo de empezar y quiero empezar a vender libros online, como en su día, por ejemplo, empezó Amazon. Y la única acción que pueden hacer los usuarios es comprar un libro desde la página. Y estos libros van a estar únicamente categorizados por el género y el número de páginas. Un servicio tan sencillo que voy a dar a mis clientes, como es únicamente comprar libros y con solo dos categorías, el instrumentar esta aplicación con métricas de Prometheus me puede dar insight de, por ejemplo, puedo saber qué géneros son los que más gustan a mis clientes, qué ediciones son las que mejor estoy vendiendo, si edición de bolsillo, menos páginas, más pequeños o tomos más largos. Puedes saber el número de visitas en tiempo real que estoy teniendo. Si hago una campaña de marketing, puedo saber si eso se ve reflejado en el número de visitas. Puedo ver esto en tiempo real o el tiempo que están pasando los usuarios en mi página antes de ejecutar una compra. Para obtener toda esa información, implementamos las métricas. El formato que va a recoger Prometheus y que entiende Prometheus es este. Esto es lo que nuestra aplicación va a exponer en uno de los endpoints. Para cada métrica tendríamos la descripción, el tipo de métricas en este caso sería un contador y luego todas las métricas que estén inicializadas. Este es el formato de métricas que Prometheus recoge y Prometheus entiende. Vamos a ver un ejemplo de cómo implementaríamos de forma sencilla cada uno de los cuatro tipos de métricas posibles que tenemos con Prometheus. El primero es un contador. Un contador es un valor que nunca puede decrementar, solo incrementar o resetearse. Por ejemplo, esto lo vamos a utilizar para contar el número de libros vendidos. Como no he implementado que se puedan devolver en la página, nunca podría decrementarse. Una vez que compras el libro ya no va a bajar. Y el tipo gauje. El tipo gauje es un contador también, pero puede incrementarse o decrementarse. Lo solemos utilizar para representar normalmente la CPU, la memoria, que puede variar, subir o bajar. ¿Cómo implementamos un contador? Las métricas que voy a exponer en esta aplicación al final son las que tenemos aquí. El número de libros. Y estamos a tener que añadir un tag que me indique el género en ese contador. Esto es lo que voy a querer implementar. Y lo vamos a tener con la librería que me ofrece Prometheus, en este caso es de Go. Lo único que voy a tener que hacer es definir el tipo contador. Que en este caso los únicos que tenemos que inicializar son el nombre de la métrica y la descripción. Y luego las tags que vamos a añadir. Que lo voy a añadir en la tag por género. Como podemos ver arriba, podemos tener el número de libros vendidos por género. En esos casos, terror o romance. Y luego lo único que tenemos que hacer es, en la parte del código, en la función donde yo quiero incrementarlo. En este caso, en la función de ejecutar la compra. La única función que me permite el objeto de tipo contador es incrementarse. Ya está. Ya hemos implementado una métrica. El tipo gauge, pues más de lo mismo. En este caso, lo voy a utilizar para saber cuántos usuarios tengo online en ese momento. Cuando vamos a la métrica, tenía tres usuarios online. La definimos con el objeto new gauge. Vemos el nombre de la métrica, la descripción. Y en este caso, como puedo incrementar y decrementar, en la función del código en el que se ha añadido un nuevo usuario visualizador de mi página. Voy a incrementar el valor y cuando se vaya, voy a decrementarlo. Sencillo. Vamos con los últimos dos tipos que son histograma y summary. El histograma nos sirve para medir agrupados en buckets. Yo lo voy a utilizar para saber el número de libros que he vendido en cada rango de páginas. Como he dicho, que iba a categorizarlos por número de páginas. Y he definido unos buckets específicos. Por ejemplo, de 0 a 20 páginas, de 20 a 100 y de 100 a 120. Y voy a definir un histograma. Son de tipo acumulativos. Luego entraremos en más detalle de lo que son. Y luego los de tipo summary. Yo lo voy a utilizar para medir el tiempo medio que mis clientes están en la página antes de ejecutar la compra. La forma de implementarlo es muy sencilla. Nuevamente definimos en el código. Y en el momento en el que queramos añadir un libro a uno de estos buckets, lo vamos a añadir. Es acumulativo por lo que vemos. Porque vamos a añadir los valores de menor o igual. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo tres libros en el rango de 0 a 50 y 5 en el siguiente rango, en el siguiente rango de 50 a 100 voy a meter esos 5 más los tres anteriores. Porque es menor o igual a 100. Son acumulativos. Y el summary, pues, más de lo mismo. Esto nos va a enviar tanto las medias como los percentiles. Los percentiles nos van a seguir para que no se queden escondidos bajo la media casos de uso más específicos. Por ejemplo, si todos mis usuarios están de media unos 5 minutos y un usuario ha estado 3 horas, como es un usuario frente a tantos, en la media no voy a ver que tengo otros usuarios con unos tiempos distintos. Y normalmente enviaría el percentil 50, 90 y 99. Y con estas cuatro métricas y en un servicio tan sencillo, yo puedo obtener en tiempo real esta información. Puedo saber cuántos libros he vendido en total, cuántos de terror, cuántos de romance, cero infantiles. Puedo ver cuántas visitas tengo en la página en ese momento. Y luego puedo correlar métricas. Por ejemplo, puedo ver en cada momento cuántos libros de cada género estoy teniendo. O cuántas requests de tipo GET o de tipo POST estoy recibiendo en el servicio. No solo de negocios, sino también técnicas. Y vamos con la parte de Alerting. La parte de Alerting la hemos representada. El único componente adicional que se ha añadido en esta sección es Alert Manager. Prometheus Server, como hemos dicho, es el que va a recoger esas métricas y sobre el que se van a hacer las queries. Y va a ser Prometheus Server el que diga, ¿cumplo la query o no la cumplo? Estoy por encima del umbral y además estoy creciendo, tengo que lanzar la alerta. Eso lo hace Prometheus Server. Y le envía la alerta a Alert Manager. Que lo que nos va a hacer Alert Manager es, por un lado, de duplicar. Asegurarnos de que no nos lleguen alertas repetidas. Por otro lado, agrupar. Por ejemplo, si yo envío una alerta cuando tengo nodos reiniciándose en un clúster, a lo mejor yo no quiero que envíe una alerta de se está reiniciando este POST, otra alerta se está reiniciando este POST, otra alerta se está. A lo mejor solo quiero enviar una que diga, se están reiniciando y la lista de los POST. Y por último, lo que nos hace es enrutarlo. Porque a lo mejor no queremos enviar todas las alertas al mismo sitio. Puede que haya alertas que vengan de un subsistema de aplicaciones que las tiene que atender un equipo determinado. Y ese equipo está dado de alta en un servicio de PAYER DUTY específico. Sin embargo, hay otras que tienen que ir a otro equipo. Y además yo quiero que en Slack me lleguen todas. Esto lo haríamos también con Alert Manager. Ya por último, un poco el ecosistema que tenemos y que ha surgido en torno a Prometheus. Tenemos aplicaciones que han surgido para ayudarnos a gestionarlo, para ayudarnos a desplegarlo. Tenemos otras aplicaciones que han surgido de necesidades de escalabilidad en las que se veían limitadas por las funcionalidades que actualmente ofrece Prometheus. Luego tenemos otras que han surgido para explotar todos estos datos y todas estas capacidades que tenemos. De los que nos sirven para ayudar a desplegar, a gestionar todos los componentes de Prometheus está, por ejemplo, si trabajamos en Kubernetes, el operador. Hay un operador oficial de Prometheus para Kubernetes y esto lo que nos permite es que podamos desplegarlo y gestionarlo de forma mucho más sencilla. Por ejemplo, igual que hemos visto en la charla anterior que podíamos definir un objeto de tipo POD o un objeto de tipo Deployment, con el operador lo que nos permite es definir un objeto de tipo Prometheus Server y directamente se desplegaría al Prometheus Server. Nos ayuda mucho en lo que es el despliegue y la gestión. Desde el punto de vista de escalabilidad, Prometheus para escalar utiliza federaciones. Está pensado para que nosotros tengamos un Prometheus Server recogiendo métricas de cada subsistema específico de aplicaciones. Podemos incluso tener varios por clúster, si se da el caso. Aquí, por ejemplo, tenemos un clúster de Kubernetes y un Prometheus Server que nos está recogiendo métricas de todas las aplicaciones de ese clúster y de los nodos. ¿Y qué pasa si tenemos esto mismo en todos estos clústeres, además? Si yo quiero tener una visión global y poder trabajar con métricas y correlar unas con otras, Prometheus está pensado para que lo hagamos federándolo. Federándolo, es decir, tener un Prometheus que en lugar de ir a recoger métricas de todos y cada uno de las aplicaciones o de los componentes, va a recogerlas de otros Prometheus. Y luego podríamos utilizar queries sobre el federado desde sistemas de visualización como Grafana o para lanzar alertas y poder tener esa visión global que necesitamos. Otro proyecto interesante es Thanos. Una funcionalidad que nos ofrece Prometheus también es que además de almacenar en su propia base de datos todas estas métricas, le podamos decir un sitio remoto donde escribirlas. Y en este caso puede ser estas bases de datos que tenemos aquí, también algunas son de Cloud, de S3, pero porque podemos a lo mejor tener una retención ilimitada. Y yo quiero poder hacer queries y búsquedas y ver históricos de todas esas métricas pasados incluso meses o años. No podemos almacenarlas todas en esa misma base de datos de Prometheus. Pero una funcionalidad que tiene única Thanos es la de hacer queries distribuidas. Si os acordáis en la slide anterior, he dicho que en la federación podemos hacer queries en el Prometheus federado y ahí estamos recogiendo métricas de todos y cada uno de los Prometheus. Sin embargo, estamos haciendo la query en el federado. Con Thanos nos permite que esa query, aunque la hagamos a un punto, la va a hacer distribuida y la va a ejecutar en todos y cada uno de los Prometheus. Otro proyecto es M3DB. M3DB lo crearon la gente de Uber. Todos sabemos a lo que se dedica, las miles de viajes que pueden llegar a hacer al día, todos los datos que tienen que estar recogiendo. Ellos han explotado Prometheus y necesitaban una escalabilidad que no les proporcionaba la federación. Y han utilizado la misma funcionalidad que he explicado de escribir el Write Remote en una base de datos suya que la hacen con un clasher de TCD. Pero además quería destacar de aquí el Downsampling de Metrics. ¿Esto qué significa? Yo a lo mejor quiero tener una retención de todas las métricas ilimitada. Pero a lo mejor no quiero guardar tantas métricas en el histórico. A día de hoy a lo mejor necesito recoger muestras cada 10 segundos. Y quiero saber lo que pasó hace 5 meses. Pero no necesito ese detalle de guardarlo cada 5 segundos. Entonces con una configuración así de sencilla podemos decir que durante 2 días, en este caso, va a recogerme las métricas cada 10 segundos. Pero en cuanto pase un mes, con que me guardes una muestra cada hora, me es suficiente. Y esto se iría haciendo de forma automática. Otro proyecto muy interesante, también aceptado en la Cloud Native Computing Foundation, es Cortex. Cortex lo que me permite es un servicio de Prometheus as a service, escalable y multitenant. Y puedo añadir que está disponible en WaveCloud y Grafana Cloud ahora mismo. Y ya para terminar, otras soluciones, en este caso no es open source, que nos permiten explotar toda la capacidad que tenemos de métricas hoy en día. Y podríamos hacer correlaciones automáticas. Te podría decir que estás teniendo fallos en un servicio, pero esto te viene de dado de que hay una mala conexión con un servicio externo que no está haciendo queries a otro componente y resulta que te está afectando a otro y es lo que hace que te esté yendo mal ahora mismo. Y hace correlaciones de todos esos eventos y métricas y nos puede dar ese tipo de insight. Y esto es un poco todo lo que quería transmitiros hoy. Como conclusiones, quiero que nos quedemos con que la monitorización en entornos Cloud Native nos puede llegar a proporcionar mucho más de lo que hemos considerado tradicionalmente monitorización, que es observabilidad de todo lo que está pasando en todos y cada uno de los componentes de nuestras arquitecturas. Quiero que nos quedemos también con que a día de hoy memoria, CPU, disco, no nos podemos asegurar que un sistema esté sano y funcionando como debería. Vamos ciegos si no os acordáis del Red Method. Request Rate, Error Rate y Duration. Necesito conocer de nuestros sistemas la tasa de peticiones que está recibiendo, la tasa de errores y la duración, lo que tardo en responderlos. Por último, que a la hora de definir las métricas es algo en lo que tienen que intervenir todos los equipos. Puesto que tenemos que ver a nivel de negocio qué métricas nos podrían ser útiles, cuáles vamos a querer correlar. Luego hay que llegar a implementarlas en la aplicación, en el código y luego hay que saber explotarlas. Comprometeus, haciendo las queries y luego definiendo las alertas. Entonces, puede implicarse gente de desarrollo, gente de producto, el equipo de DevOps, que hay que implicar a todos los equipos. Y por último, que nos quedemos con el ejemplo que hemos visto, que instrumentar una aplicación y llegar a obtener estos insights y estas métricas no es tan complejo como pueda parecer. Ya hemos visto cómo implementar de forma sencilla esas cuatro métricas en el ejemplo que hemos puesto en el punto 2. Y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!